¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para emitir la tarjeta sanitaria individual a los menores de edad afectados por discapacidades reconocidas, enfermedades raras o cáncer y, sobre todo, consejero, díganos cuándo? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Lo primero que debo decirle es que comparto no solamente la letra, sino el espíritu de la iniciativa y lo que usted ha planteado, desde luego, y más cuando hablamos de menores con discapacidades graves o de menores diagnosticados de cáncer. Y, en cumplimiento de la proposición o de ley, desde la Junta de Castilla y León hemos trasladado al Gobierno de la Nación esta cuestión. ¿Sabe usted que desde las comunidades autónomas no tenemos capacidad de modificar de esa manera las aportaciones de cada uno de los usuarios de la sanidad pública? Y, además, me parece lógico que sea desde el ámbito estatal. Y eso es lo que hemos hecho, trasladar al Gobierno esta iniciativa. Y, a partir de ahí, algunas otras iniciativas informales con el propio Ministerio de Sanidad. Me consta que se están planteando algunos trabajos y que esto forma parte de algunos debates también que se están planteando entre los grupos parlamentarios en las Cortes Generales. No se ha materializado todavía ese cambio ni en la asignación de tarjeta individual ni en la exención del pago de los medicamentos a los menores con discapacidades o con diagnóstico de cáncer. Y seguiremos trabajando para que el Ministerio de Sanidad lo haga efectivo con la mayor obredad posible. Gracias. Depender como beneficiarios de sus padres o de sus tutores. Que garanticen que los tratamientos a farmacéuticos, rehabilitadores, ortoprotésicos que necesitan no dependan del nivel adquisitivo de sus familias, de las rentas de sus familias. Que su salud, que su bienestar no esté supeditado a los ingresos y a los copagos que se ven obligados a hacer sus familias. Que la tarjeta individual emitida a los menores evitará estos copagos y en eso estamos. Y eso es lo que aprobamos hace nueve meses, que nueve meses ya de gestación era, creo que eso es tiempo más que suficiente. Esperábamos cambios normativos que no han llegado. Esperábamos con anhelo cada jueves, después del Consejo de Gobierno, que se aprobara en el Consejo de Gobierno esta modificación. Esperábamos que la ley de presupuestos del año 2017, la de ahora del 2018, hiciera los cambios legales oportunos. Tampoco ha sido así. Hasta el momento todo el anhelo y todos hemos esperado en vano y desde luego sin resultados. Y como bien sabe, consejero, hay mecanismos legales para ello. No necesitamos que el Gobierno de España lo apruebe. Y mientras tanto o en tanto en cuanto lo apruebe y hace un marco nacional, la comunidad autónoma puede actuar igual que han actuado otras comunidades autónomas. Lo ha hecho Extremadura, lo ha hecho Valencia, lo ha hecho Castilla-La Mancha. Utilizando diferentes vías, convenios directos, mediante reembolsos, reintegro de gastos, incluso ayudas. Puede elegir el camino que quiera. Es su competencia, puede hacerlo. No tiene que esperar a que lo haga el Gobierno central. Señora Muñoz de la Peña tiene que terminar. Termino, presidenta. No tire más balones fuera. Castilla y León puede hacerlo, pero además es que debe hacerlo. Es lo que acordamos. Es lo que aprobamos. Mire, no valen excursas y no valen más pretextos. Termino, presidenta. Es una cuestión de justicia y es un derecho de estos menores. Gracias, presidenta. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Señora Muñoz de la Peña, usted espera los jueves que el Consejo de Gobierno apruebe un decreto de la Junta modificando los tramos de copago, los porcentajes, las proporciones. No lo espere. Este es un Gobierno serio. Este es un Gobierno que no puede saltarse las leyes. Este es un Gobierno que no puede actuar como han actuado otros gobiernos en España en otras materias. Y, responsablemente, esta es claramente una competencia del Ministerio de Sanidad. ¿A usted le parecería bien que los ciudadanos de Castilla y León hagan unas aportaciones mayores, menores, distintas que los de otras comunidades autónomas? ¿Qué Sistema Nacional de Salud concebe usted? Y, desde luego, fíjese, le digo una cosa. Nosotros lo hemos intentado. Lo hemos intentado devolviendo un exceso de aportación de los pensionistas con menores recursos. ¿Y sabe usted lo que ha ocurrido? Que se nos ha echado abajo a partir de algún autojudicial. Y no nos parece raro, porque era sortear, que es lo que parece que está planteando usted, sortear por vías extrañas una competencia que es del Estado y que usted diga que, por ser de justicia, y yo lo comparto, lo hagamos de una manera que conculca la normativa, la distribución de competencias entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Y eso no lo podemos hacer, señoría. A partir de ahí podremos discutir estas cuestiones. Y, por cierto, le recuerdo que la moción lo que dice es instar al Gobierno a que modifique y haga gratuita la adquisición de medicamentos a los menores con discapacidades o con diagnóstico de cáncer. Eso es lo que hemos hecho. Pero no nos pida que actuemos ilegalmente en una materia en la que no podemos actuar. Y, desde luego, el Consejo de Gobierno yo no voy a proponerle que tome una medida ilegal contra las competencias, en la distribución de competencias que existe en España. Muchas gracias.